Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. En el Departamento de San Marcos se han identificado altos niveles de acoso y violación sexual, incesto, violencia intrafamiliar y matrimonios a temprana edad. Así lo dio a conocer la Alianza de Organizaciones de Mujeres Marquenses en el marco del 25 de noviembre de Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Concretamente, el 49% de mujeres en San Marcos sufren violencia machista. Además, el 20% de mujeres marquenses han sido o son violentadas laboralmente y el 72% violencia económica. En cuestiones de educación sigue existiendo una brecha entre el acceso desigual de niños y niñas a la escuela, como refleja el 33% de las mujeres. Y existe una clara violencia en el acceso a participación política de las mujeres, ya que únicamente el 2% de mujeres forman parte de los cocodes en el departamento. La Organización de Mujeres solicita fortalecer los espacios de la Alianza para el Rescate y revalorizar la lucha de las mujeres a nivel individual, grupal y comunitario ante situaciones de injusticias de acuerdo con los valores culturales. En el ámbito público o privado, quien agrede, comete en ellas prácticas de discriminación, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. Otro grave reflejo de la violencia contra la mujer es la casi inexistente representación de las mujeres a nivel comunitario. Únicamente el 2% de mujeres forman parte de los cocodes, por los que los espacios de poder local para su participación e incidencia en programas que beneficien su desarrollo se ven muy limitados. Indicaron que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufren, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. Reportó para las noticias. Carlos Barrios Nosotros estamos callados.